¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Había una vez un rey que tenía dos hijos, uno muy respetuoso y el otro irrespetuoso. Los hijos del rey estaban jugando en el bosque y en su camino se cruzaron con cuatro enanos, uno cada vez que les pedía un favor, el primero le dolía la cabeza, así que por favor, por favor, no griten, no griten. Otro estaba pintando un paisaje y les pidió que se hicieran a un lado porque se lo tapaban, el tercero estaba haciendo un rompecabezas a mitad del camino y les pidió que por favor no lo fueran a pisar y el cuarto estaba mirando a una mariposa y les pidió que no la espantaran. El príncipe respetuoso hizo caso, pero el otro por supuesto que no y los fastidió todo lo que pudo. Por la tarde ambos niños andaban separados y perdidos y necesitaban llegar rápido al palacio y cuando se encontraron a los enanos, cada uno por separado, les pidieron ayuda. Al príncipe respetuoso pues no lo ayudaron, mientras que al respetuoso hasta lo ayudaron y lo llevaron por unos pasadizos secretos que llegaban hasta el castillo. El príncipe respetuoso llegó mucho más tarde, así que lo castigaron por ello. Pero lo bueno es que sirvió para que comprendiera que es mucho mejor respetar a todo el mundo para tener más amigos. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias!